hola que tal como estamos bienvenidos una semana más estamos aquí en coffee and gamers y bueno nos hemos quedado cuatro porque la señorita vuelve a fallar marciana apuntatelo 2 de 6 y vamos a empezar presentando a los caballeros que estamos aquí buenos días señor norman muy buenas chavales nada aquí con muchas ganas de estar con vosotros charlando y con un tema el de la información un tema muy interesante pues bueno estaba por aquí también marci muy buenas galerian un placer estar aquí en esta mesa cuadrada con los caballos mejores caballeros para hablar de este tema y a ver de qué se cuece le falta el rey arturo vas a sasel hombre yo he dejado de buscar el sectorial y estoy aquí con vosotros pues tan a gusto para hablar con la gente y tal y para opinar sobre sobre lo que haga falta sobre el tema de hoy no te voy a comentar que no veas el éxito de tienes que te están pidiendo hasta para las elecciones selección española o qué algún comentario tengo algún comentario por el canal que vamos piden directamente a la selección presidente es el presidente muy bien muy bien con nada por nada y bueno chicos tú vete cuenta galeria estoy aquí estupendamente con un resfriado que espero que no se me note mucho y bueno esa es el que empezabas tú no habla ya que vamos a hablar hoy pues voy a presentar el tema el tema del que vamos a hablar señoras sobre la prensa de los videojuegos que actualmente sobre todo se cirne la gente cuando se quiere informar sobre un videojuego se va a internet vamos a comentar sobre las páginas españolas que hablan de videojuegos luego sobre las páginas internacionales youtube que si la escena de los podcasts y una vez que terminamos con eso pues ya hablaremos de cómo se ha tratado en la televisión en los videojuegos luego ya de las revistas de la prensa escrita en fin va a ser sobre todo prensa en general pues bueno hay que reconocer que cuando algo mueve dinero como lo mueve hoy en día el mundo de los videojuegos uno de los negocios paralelos a ellos es siempre la prensa que genera no estaría de acuerdo conmigo supongo siempre en día la gente donde donde se busca las habichuelas para ver si es un juego bueno o malo donde donde tener un criterio al que agarrarse posiblemente hoy en día si hablamos de eso está claro que tenemos que hablar de internet si porque es el más variado donde puedes encontrar información de todo tipo y siempre está claro ya antiguamente no tanto pero hoy en día se tiene más claro yo creo que cuanta más variedad de opiniones es mejor porque puedes sacar cada uno puede sacar sus propias conclusiones no quedarse solo con una única fuente y creerte lo que te dice efectivamente yo creo que aparte de la variedad hay que decir que también es baratito no la diferencia como con otros medios es que no te tienes que dejar dinero sí que bueno ese es otro motivo también claro y un motivo bastante importante sobre todo ahora por eso la prensa escrita vive los los días que vive entre otras cosas incluso para los niños más jóvenes yo recuerdo cuando era pequeño pues no tenía los medios que hay ahora entonces era más difícil primero encontrar juegos y luego saber si el dinero que poco dinero que puedes gastarte que vamos que el dinero que te gastes esté bien invertido pues sí pues sí porque ahora lo que habéis dicho en internet pues enseguida va buscando diversas páginas y tal es todo muy cómodo lo hace enseguida simplemente cliqueando y como habéis dicho bueno no es que sea barato es que joder es que es gratuito perfecto hombre gratuito seguro que algún oyente troll que dice que no es gratuito tienes que pagar tu proveedor de internet me alegro bastante pero sí tienes razón pero claro comparando con las revistas físicas y tal pues sí es gratuito siempre quedará la opción de irte a una biblioteca con un punto de conexión pública o robarle la wifi al vecino está claro que eso suele ser habitual no pero bueno que básicamente yo creo o para mí por ejemplo creo que lo más importante es eso más barato y sobre todo puedes llegar a encontrar una información veraz y que sea yo que sé lo más aproximado a la realidad que es eso no no tenerte que creer la típica revista famosa de turno que bueno yo que sé que vete tú a saber no si que tiene de cierto lo que pone en sus páginas que bueno luego lo hablaremos no me adelantaré a temas pero pero sobre todo yo que sé yo creo que no a día de hoy no hay nada tan bueno como internet no sé qué pensáis bueno señor norman siempre siempre adelantando por la izquierda el tío los temas no he adelantado estoy ya poniendo los puntos sobre la siguiente una pregunta consulta y mucho prensa prensa en internet vamos páginas yo sí yo a la tema de comprar videojuegos sí cuál de lo que te digo yo lo miro hasta cuando me termine un juego sobre todo es algo no sé si es extraño o mucha gente lo hará pero yo sobre todo cuando me termine un juego en al equis tiempo me gusta mirarme los análisis que le hicieron a ese juego y claro poder yo comparar no lo que pone ahí va y comparar eso con mi experiencia de juego qué pasa si lo hacéis pero yo suelo consultar a muchos antes de comprarme un videojuego lo que pasa que también me suele pasar mucho que me lo compro digan lo que digan porque es que hay algunas páginas que se le dan un 6 se ve para mí es un 8 no sé si os pasa mucho a vosotros sí sí cosas solo un momento sí cosas sí yo también la utilizo para comprarme antes un videojuego pero lo que dice Norman está muy bien porque así te asegura de decir bueno pues a mí este juego me ha parecido que está que te cae voy a ver que le apareció a las diversas páginas entonces te va a las diversas páginas y las que más o menos coinciden contigo pues tú ya te las apuntas dices esta parece que va va bien sus pasos entonces pues te quedas con esa opinión no más o menos y bueno y ya sabes que para los futuros juegos que te vaya a pillar pues esa página pues más o menos te va a guiar mejor que las otras que te han dicho que ese juego no era bueno y cosas así sí que quizá la persona que ha escrito ese artículo que trabaja en esa revista quizá comparte gustos parecidos a los tuyos ¿no? efectivamente y luego bueno lo que ha dicho lo de las notas galerian eso es muy interesante y bueno la diversa por ejemplo páginas españolas nos pues tienen diferentes modos de puntuar aunque generalmente es a la alta ¿no? bueno a la alta depende del nombre sí sí también en general ¿no? yo creo que dices así en general es bastante a la alta no estaría también pesa la alta a veces pesa la baja yo creo que también depende hombre como todos siempre estamos hablando de opiniones personales ¿no? porque al final el que escribe es una persona de carne y hueso y tendrá sus opiniones ¿no? pero a veces coincidir con algunas opiniones me cuesta muchísimo de unarlas ha llegado un momento difícil de poner nombres alguien quiere empezar con el nombre de página web Meristation posiblemente la página más importante de España Meristation ¿alguna más? creo que veo mucho Vandal Vandal y Trash de Juego se podría decir que son las ¿no? las principales ahora mismo Trucoteca también hay varias bueno tampoco IGN ¿no? supongo que claro IGN España pero bueno las más grandes son esas sí Alfabetas Juegos a ver hay varias hay varias pero sí que no son muchas las que comparten ahí lo más alto pero por ejemplo Meristation joder ahí puntuan a la alta o sea muchísimo o sea a mí Meristation yo no sé pero sobre todo la época de equipos 360 es que me pasaba todo lo contrario o sea todos los juegos que me gustan han puntuado muy a la baja ¿muy a la baja? muy a la baja claro que a mí me gustan mucho los juegos de serie B ¿no? un poquito así desconocidos pero es que todo este tipo de juegos ah es que es el problema que son de serie B si le dan más si llegan al 8 ya te puede te puede dar de de vamos te puede abrir ahí a Dios y decirle gracias porque es que no no pero juegos con 6 y medio o 7 aquí pasa una cosa y esto seguro que mucha gente lo sabe hay juegos que son sagas famosísimas que la segunda parte es más de lo mismo pero el juego se lleva un 9 en cambio hay una saga como tú dices de serie B que incorpora la mecánica de una saga famosa y lo tachan al juego de copia de repetitivo de no innovar y a lo mejor se casca un 7 ese juego y dices hostia le estás poniendo a una gran franquicia a una segunda parte de una gran franquicia un 9 y es más de lo mismo y a un juego de serie B le estás poniendo un 7 y le estás diciendo que es que comparte la mecánica de los grandes juegos y que no innova que ese es el problema y yo no sé muy bien el por qué pasa eso aquí yo metería tanto a Meditation como a 3DHogos como a Vandal y como a todas yo creo que ninguna se puede escapar del saco aquí mira la prensa es crítica no podemos ser críticos con la prensa vamos a lanzarnos al fango entonces nos lanzamos al fango y yo pondría ahí una dudilla no sé si los oyentes o si vosotros en el fútbol hay un término al último partido de la jornada de liga lo de los maletines los llamados maletines si hay maletines de por medio siempre se ha hablado que en la prensa ha habido maletines de los grandes videojuegos las grandes compañías porque no se entiende como bien ha dicho Noruman que segundas partes terceras partes mediocres que no dicen nada son exactamente el mismo juego que lanzaron y sin embargo llevan una nota absolutamente infladísima y sin embargo juegos muy muy buenos que no tienen tanto nombre reciben puntuaciones medianamente altas pero porque siempre dan puntuaciones altas y por supuesto son más bajas que las de estos juegos tan grandes si triple A franquicias ya consolidadas efectivamente el ejemplo a mi más claro que me viene es el Grand Theft Auto 4 el Grand Theft Auto 4 tuvo una nota que no eran normales o sea todos se pusieron de acuerdo para ponerle 10 directamente y no lo vi normal no sé si vosotros en juegos concretos o que tenéis que opinar al respecto bueno que hay un título que yo creo que todo el mundo tiene en mente pero voy a decir yo que lo lancé y ahora vamos Call of Duty Call of Duty Call of Duty bueno supongo que sobre todo a partir del Call of Duty 3 innovar la saga innovaba poco y es un juego a que le cascan 9 automáticamente si si sin saber muy bien el porqué vamos porque el juego viene siendo lo mismo desde el primer Model Warfare y luego también te pierdes por ejemplo con sagas como FIFA y Pro Pro Evolution todos los años reciben muy buenas notas y te pierdes y dices no puede ser siempre son tan buenos y no a lo mejor de un año al otro el juego ha dado un salto de gigante y recibe exactamente la misma nota el Pro por ejemplo ahora mismo es un desastre una mierda directamente y recibe muy altas notas y dices pero bueno como me puedo entonces es complicado porque porque eso inflan y tal y esta prensa pues suele contentar a los grandes a la empresa y a los grandes nombres ahora ya en serio creéis de verdad que maletines de por medio no yo pienso que no sinceramente yo pienso que es más por el por el nombre de la compañía que hace los videojuegos o sea un juego de Valve siempre va a estar en una nota top o sea imaginaos que no sé si conoceréis el juego el ricochet que sale en un ricochet 2 ese juego va a ser un 8 o un 9 y es una puta basura pero por ser de Valve ya tienen que que ponerlo en un pedestal no sé yo pienso que es más por la compañía por el nombre yo siempre digo que al final estas estas empresas ¿no? estas páginas viven de de la publicidad que que se colgan en sus páginas y bueno que publicidad hay hoy hoy en Meristatium por ejemplo pues que va a haber Battlefield 4 Call of Duty Ghost Grand Theft Auto o sea al fin y al cabo claro no hay maletines pero si hay maletines entender es lo que quiero decir claro no hay maletines para vender la nota pero al final y al cabo si yo pongo publicidad en tu página estás un poco atrapado no le vas a poner no le vas a cascar un 6 a un Call of Duty porque y luego la portada de estas páginas o sea nada más pinchar en esta página cuáles son los primeros juegos que te aprecen ¿no? siempre van a ser juegos triple A y de las y de las compañías estas además hay cierta compañía que yo le tengo mucho cariño que yo que sé yo estoy seguro de que han repartido maletines pero bueno eso ya yo sí creo que que no no sé si dinero específico pero favores regalos guiños y cosas así de la empresa hacia revistas facilidades como darle pases gratis a la E3 o cosas así bueno yo creo que son todas no solo la que tú estás pensando que empieza por N ¿verdad? sí bueno porque lo han hecho toda la vida porque no no entiendo que hayan tenido tan absolutamente buena prensa durante todos los tiempos me refiero con respecto a la demás pero que que sí ¿no? que para mí sí ya no sé Marcy dice que no yo creo que sí no dinero ya constante y sonante sino regalos y cosas así y vosotros dos ¿qué pensáis? Galerian es un poco lo que yo digo o sea puede que dinero cuanto antes o antes no pero hombre está claro envíate te envías un mes antes las copias de los juegos ¿no? que si un regalito por aquí que si un poco de merchandising que si el regalo al E3 ¿no? las invitaciones aunque yo creo que son prensas especializadas supongo que tendrán pero bueno algún evento especial lo típico o sea un poco de hacer la pelota a las revistas ¿no? y a la prensa especializada yo creo que yo creo que eso nos pasa en todos los ámbitos y este nos va a hacer una excepción no soy yo Norman 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 parece que está ahora mismo ausente no importa yo soy su espíritu soy su voz en el cuerpo estaba escuchando estaba escuchando estaba escuchando estaba luego interrumpo mucho y no me gusta no tú has lanzado la pregunta y y a ver yo no voy a engañar a nadie yo seguro no lo sé seguro aquí no lo sabe nadie yo seguro no lo sé pero yo tengo un dato que es bastante interesante y me hace ver bastante bien por donde van los tiros y es que yo conozco una amiga de hace muchísimos años que le encantan los MMORPG tipo World of Warcraft y todo esto como una amiga sí y ella llegó a trabajar no me digáis para quién pero llegó a trabajar para una empresa de estas online una revista online que no sé el nivel de fama que tendría porque es una chica que conozco hace años pero bueno que tampoco es que tenga yo mucho contacto con ella pero ella una vez me dijo que vamos ella tenía que analizar una cantidad enorme de estos MMORPG que van saliendo y ella me decía que los regalos estaban a la orden del día entonces por mucho que digáis que dinero no pero regalos sí no deja de ser un engaño para mí y una estafa a la gente desde el primer momento que tú coges algo de la empresa que tienes que analizar el juego para mí es un engaño entonces yo tengo claro que sí que se pueden llegar a repartir maletines ya sean de dinero o de otra cosa y es básicamente porque tengo esta prueba bastante fehaciente y os aseguro que es una prueba que tiene mucha validez bueno 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 cuidado cuidado que aquí ya estamos no estamos descubriendo estamos descubriendo a ver si los hombres de negro nos van a ver me veo con una denuncia a cuestas os lo digo en serio no hombre no hemos dicho nombre pero pero sí sí es que es el eterno debate de si son objetivos o no luego también lo que es interesante también de las páginas estas de internet el ejemplo de Meritation 3D Juego es que también en los análisis de los juegos en la nota suele haber comentarios de gente muchas veces te puedes guiar también por eso el tema de los reanálisis que es lo que me hace que comentas efectivamente yo creo que es casi peor que el propio análisis de vez en cuando porque hay 20 análisis hay 4 tíos que le cascan un 0 5 que le cascan un 10 es la jungla es un Jumanji no te puedes fiar hablando en plata yo de la gente de los reanálisis es que antes me lo leía lo reconozco y algún juego bueno me lo he comprado gracias a algún reanálisis de verdad bien hecho que sea bien hecho pero por lo más general o sea análisis que pone este juego es una mierda y le casca un 0 si si porque con Call of Duty o con el Battlefield 4 ahora es que no te puedes fiar de la gente que pone en los comentarios después del análisis porque hay muchos haters o sea hay mucha gente hay gilipollas cómico con perdón y voy a decir un caso que no fue en ninguna revista de videojuegos fue en en noticias 3D un anuncio típico que va a salir Battlefield 3 llegó un típico listo en un comentario que bueno lo puso a parir que ese juego era poco inteligente la guía lo típico los gráficos y el resultado final es menos mal que me lo bajé pirata y dices pero vamos a ver es un normal de mierda o sea si la gracia de este juego no es precisamente la historia si bueno claro es jugar online es jugar online o sea has jugado al 15% del juego y lo estás poniendo a parir o sea que tipo de autocrítica la tenemos pero ese es un hater que seguramente le encantaría a Call of Duty es que ese es un normal que solo juega pirata ahí ya está no sé no sé es que hay ahí en Battlefield Call of Duty hay ahí lucha luego juegos de Xbox One exclusivos bueno Xbox One si todavía no ha salido de Microsoft de Xbox y juegos de Playstation exclusivos pues la gente se empiezan a meter unos con otros diciendo ah lo he probado y es una mierda es mentira no lo han probado pero por tal edad por y el típico fantasma me he pasado este juego en 3 horas pues sin a más de 3 horas de vídeos yo soy yo soy uno de ellos es que si la verdad es que ahí entra la información y inmediatamente la desinformación te hacen un lío ya no sabes muy bien a qué atenerte que vamos que yo de mi opinión yo es que de los reanálisis ya ni me los leo ni me fijo en la puntuación en general no sé Norman y Marty hombre yo creo que a ver es que lo bonito de todo esto yo creo que es eso mirarte muchas páginas y cada uno llevarse su propia conclusión hacer como digamos su reanálisis que cada uno haga su análisis y ya pues eso conociendo un poquito del palo que van muchas muchas revistas en internet claro pues así que no hay que ir así hay que ir con mil pies no creyéndose todo lo que uno lee y y confiando también un poco confiando en los gustos propios que tiene porque a veces joder yo que sé mira voy a poner un ejemplo el Shadai hay un juego en play 3 que es muy desconocido yo creo que es el Shadai un juego que a nivel artístico es increíble es un juego que es que ha pasado por el radar que casi nadie yo creo que conoce pues yo cuando me miré los análisis tenía una nota que no estaba mal pero no era una ultra super nota ni estaba puesta en las primeras páginas de las revistas ahora yo que hice pues confié en mi instinto de lo que a mí me gusta más o menos me lo cogí y joder es un juegazo que no si luego uno dejarse llevar que muchas veces las primeras impresiones son las buenas o sea un juego ves una imagen y tal y dices la virgen este juego tiene que estar que te cagues y luego a lo mejor las cosas de estas páginas o de lo que sea de comenzar y no lo ponen tan bien pues no seas tonto píllatelo porque muchas veces eso a mí también me pasó con el Mad World que es un juego de la Wii así estilo Sin City así como en blanco y negro y tal y bueno aunque tiene más o menos buenas críticas pero bueno a mí me resultó absolutamente increíble ya de primera me resultó increíble ya de segunda pero bueno que eso que tienen que hablar la gente entre líneas tienen que hacer un poco más de trabajo es difícil a la primera ver a alguien que fehacientemente te va a decir que un juego es bueno o no y otra cosa perdonadme por hablar tanto de estas páginas ¿qué opináis de las noticias que dan? las noticias las noobs de Meritación 3D Juego que son una panza raíz porque son como rumorcillos bueno hay noticias no se lo podía llamar ni noticias no son rumores son auténticas prensas varillas sí es increíble se entretienen yo no sabía que podía haber tanta noticia del mundo de los videojuegos pero a raíz de la prensa de internet madre mía cada día hay 500.000 cosas no sé si vosotros a ver qué os parecen estas noticias a vosotros si son muy si sirven para algo son útiles bueno yo supongo que tienen por no hablar no digo que para mí son inútiles porque es que la mayoría de las noticias son tonterías o sea no dicen nada de un videojuego x compañía está haciendo una nueva IP pues me alegro mucho que se saque una nueva IP pero es que en ese momento es que me da igual o sea me parece muy bien pero oye adelante con hacer la nueva IP pero es que a mí no me llama luego si sale esa IP pues ya me alegro mucho oye pues ha salido una IP de esta compañía y tal los rumores a mí es que no para mí son inútiles pero venimos de una temporada de rumores con todo esto de la nueva generación ha sido horrible vamos hay que llenar lo que se dice hay que llenar papel yo lo que quiero es que salga ya el puto okulurri coño tanto rumor llevo dos años ya con el cacharro los culurri para que la gente no lo sepa son unas gafas en fin así como de realidad virtual que se ve todo en 3D muy chulo y Norumán lo espera con impaciencia ¿verdad? yo ya se lo he dicho que se haga amigo del Rubius que tiene uno a ver a ver si sale no bueno todas estas noticias yo creo que son curiosidades que al fin y al cabo quien quiere gastar su tiempo en leerlas pues lo hará y quien no tampoco creo que sea malo me refiero a lo mejor sacan muchas chorradas sí pero yo que sé bueno estas son las páginas españolas que más o menos entran dentro de una oleada de opinión que es la oleada de opinión de ya la la prensa internacional que son supongo que los que recibirán verdaderos maletazos porque hay algunas páginas que son absolutamente inmensas que la gente ya sí se deja guiar por ellas como por ejemplo yo la primera que siempre veo es GameSpot vosotros ¿cuál es? yo GameSpot también la veo mucho y bueno IGN la americana sí yo IGN Mientras Critic la veía yo antes pero desde que me hizo lo del chafé del del Bioshock ya no no la veo mucho por eso es una cosa mía personal es que claro Metacritic representa o sea más o menos te puedes guiar por Metacritic y más o menos tampoco te va a equivocar demasiado pero es la ola o sea es la oleada en su máxima expresión porque es una página que no tiene personalidad propia se sirve Metacritic te da la media de toda la prensa internacional de todas las puntuaciones que ha habido sobre un determinado videojuego hace la media y entonces le da la puntuación claro es totalmente injusto porque mucha gente diría oh es lo perfecto pues no porque es que hay notas de prensa que le dan a lo mejor un juego del 1 al 100 un 40 y otros que le dan un 100 y dice bueno estos dos son muy diferentes entre sí o qué pasa aquí el juego a lo mejor recibe de media yo que sé un 80 a ver ahora qué hace es que esa es la diferencia de maletines que ha recibido uno y otro es que mucha gente se deja guiar por Metacritic y es complicado es la entrelinea una vez más y Gainer Poe y Gainer Poe y Gainer y tal pues con su análisis qué opináis de la prensa internacional en general vosotras bueno y otra que veo mucho también es Etje que viene de la revista también de prensa escrita bueno es lo mismo yo creo que es lo mismo pero con diferente diferente idioma a lo mejor es un poco más profesional no lo sé yo tampoco valorar sí, sí, sí hay de todo para mí hay un poco de todo perdulerías también sí, sí y luego gustos muy anglosajones porque bueno pero cuando consultas una prensa de otro país hay que presuponer claro, claro pero bueno no hay tampoco que la gente pues eso que coja la que más le gusta pero que es que es complicado es que hay algunas notas de juegos de Gainer Poker que te quedas flipando de inflada y luego hay notas bajísimas en fin cada uno que descubrí cuál es la suya sí a veces no hay que irse a la más famosa para encontrar yo creo un análisis mejor hecho o más fiel a lo que es el videojuego y no tanto fiel a lo que sea a los intereses que tiene la página exactamente luego están ahora la cosa de internet las video reviews que esto es nuevo lo de hacer un video que el análisis ya no es escrito ni siquiera ya online sino ya directamente te dan el video te explican así un poco las pinceladas vas viendo el video y luego ya te dan la nota esto es una subida al carro al carro de youtube ¿no? sí sinceramente yo creo que esto viene básicamente como contraataque a otro método que yo creo que mucha gente utilizará para para informarse de un juego ¿no? que es ver el juego en youtube sí supongo que todos lo hemos hecho ¿no? un juego que no nos sonaba que ¿qué es lo primero que hace? pues te vas a youtube a ver el juego en sí a ver qué tal es que es la mejor forma de ver el juego en movimiento pones en delta 2 gameplay y te sale generación dota ¿no? el canal este de youtube famoso pues te entras en sus vídeos y tal y coño el juego está bien la habilidad que tiene más va a colar ahí el canal es una cosa no es cualquier juego pones yo qué sé super pony 2 y gameplay y te sale el juego ahí en movimiento y dice los gráficos están bien la jugabilidad nosotros te dejamos luego nos pasan los maletines yo te dejo todo lo que tú quieras meter en el nombre del canal ya lo haremos con Norman y Raúl pero es totalmente cierto lo que dice o sea la última barrera ya para estar totalmente seguro es un gameplay en youtube hay mucha gente que dice no no es que yo no quiero saber nada de este juego porque sé que me va a encantar pero bueno yo para asegurarme siempre pues digo bueno voy a ver el gameplay y tal y ya si tienes una mínima de experiencia en esto que son los videojuegos ya sabes por dónde van los tiros tú también lo habrás hecho ¿no? sí un poquito solo a mí yo no soy de gameplay yo si sé que voy a jugar a un juego que me lo voy a comprar para pasármelo intento ver lo menos posible o sea el típico trailer o dos trailers que salgan y bueno y en alguna ocasión algún gameplay pero pasándolo con mucho cuidado veo muy poquito la verdad pero pero sí que está bien está bien echarle un ojo bueno y es una cosa que dirá la gente pero ¿cómo puedo decir eso? si tú has participado en gameplay jugado a la hora de saber si un gameplay a mí lo que me gusta ver es gameplay sin sonido o sea que no haya comentario quiero decir de la gente que ha hecho el video sí para yo qué sé para estar yo concentrado ¿eh? da como el juego en sí y tal me gusta ver pues los gameplay tal y como son simplemente son los sonidos del juego y tal y pues lo pasarán mal porque desgraciadamente no abundan mucho antes sí pero ya cada vez menos sea cierto ya todo el mundo está hablando a mí me gustan yo sé de los que tampoco quiero de los que has dicho que a mí no me gusta ver un gameplay si sé que voy a jugar a ese juego procuro ver lo mínimo ¿no? el comienzo los primeros 20 minutos como mucho y a partir de ahí pues guiarme un poco no soy de los que me gusta ver un gameplay cuando sé que voy a jugar a ese juego yo por ejemplo desde las cosas todavía no he visto nada o prácticamente nada del juego o sea he visto me parece que los primeros 10 minutos yo tampoco yo el trailer que salió en su día y el primer trailer y el segundo que salió ya está o sea que no quiero ver nada más de ese juego algunas imágenes pero no bueno ahí es que la cosa está más tirohecha vosotros sois unos gachones evidentemente no os vais a equivocar mira que la porra pero no no pero igual que no pues a lo mejor en otro tipo de juegos y que si te buscas más información porque no sabes si es bueno o si es malo cuando tú sabes que es un juego que lo voy a comprar si o si y sé que tiene una calidad contrastada ¿no? que todo el mundo habla maravillas de él pues entonces procuro mantener un poquito la la información aparte que luego también están tanto los gameplay luego están los lo que se llama a mí los términos estos anglosajones me revientan bastante yo no sé por qué no ponen partida jugada pero bueno gameplay vale somos todos somos todos muy de uy uy cursis y ñoño pero bueno vale luego están los full gameplay que se le llama que son ya las partidas completas que duran 4 o 5 horas o se dividen en partes por los gameplay ¿no? exactamente que son por los gameplay y eso sirve pues bueno como guía si te quedas atascado en un juego pues hasta vas a youtube pones el nombre del juego pones full gameplay o lo que has dicho tú o long play y busca el sitio en concreto y ya más o menos te lo me refiero que es una buena manera de informarse de que pueda encontrar las cosas que quieras bueno la verdad es que es práctico a veces si te quedas enganchar a algún lado que a mí me gusta desesperarme pero cuando llegue ya a un punto de desesperación límite tienes un momento de internet y bueno ya correr una preguntilla o fiéis más de youtube que de que de las revistas o sea no es lo que vemos sino de o fiéis más de algún personaje en concreto de youtube que de algunas revistas o sea si el hecho de que vamos a poner un nombre que casi nadie conozca Willyrex juega un juego si Willyrex juega tal juego ¿creéis que eso hace aumentar las ventas del juego? o sea ¿es más poderoso que la propia revista? sí yo digo que sí porque tienen claro tienen muchos más allegados a Willyrex que una revista o sea tiene más público quiero decir de hecho a Willyrex esto no sé si es verdad ahora no quiero meter la pata pero los juegos antes de que salgan los Call of Duty se los dejan probar no sé si le darán en el juego o algo de eso con el Battlefield 4 ha pasado no te puedo decir con más por eso te digo que o sea fíjate si este chaval ya mueve masas y tiene poder de convencimiento a la hora de comprar y todo el rollo ese o sea que bueno aquí yo voy a es una puya fácil porque realmente yo no conozco a este muchacho no me cae mal ni Willyrex ni el Rubio a mí tampoco a mí no me caen mal a mí no son de nuestro círculo de amigos exactamente están en un mundo aparte siempre aparecen en Youtube porque siempre están en portada porque mucha gente ve sus vídeos ahora bien que yo puedo asegurarle a la gente que son posiblemente un pues yo que sé de la gente que menos tiene ni idea de videojuegos o sea no os dejéis guiar por cualquier no sé si han hecho alguna vez algún análisis pero por Dios que no sigan ese análisis porque esa gente no tiene y lo siento mucho ni puñetera idea de videojuegos que luego serán a hacer a estas personas que harán muy bien los gameplays pero que se les nota que un vídeo o dos he visto y tal que es que no tienen ni idea y están muy encerrados pues los juegos estos de éxito como son Minecraft Call of Duty y tal pues de eso se habla mucho pero el resto es que todo el mundo no tiene poder de análisis y en Youtube por cierto casi todo el mundo analiza cualquiera pero todo el mundo ha jugado algún juego no se sabe pero yo creo que ellos realmente ni lo pretenden ellos juegan tienen dominado mucho el juego X y juegan mucho aprenden trucos enseñan trucos pero yo nunca he visto estas personas analizar el juego en sí decir este juego es bueno este juego es malo o sea yo creo que es que tampoco lo pretenden en cambio hay otra gente que bueno volvemos a los gurús los gurús hombre yo quiero meter antes una puntilla y es que el Rubius hace análisis de videojuegos en un minuto son bastante humorísticos la verdad pero no hay que tomarlos por el grado informativo creo que los acabo de ver de reconocer que me divertió mucho el de World of Warcraft en un minuto yo les lo recomiendo porque lo analiza de una manera bastante correcta de estos momentos de World of Warcraft pero de todas maneras yo no me gustaría que liara a la gente bueno la gente no se lia porque más lista que yo pero me refiero que lo que no me gustaría es que confundamos que una compañía de regalos o como lo queramos llamar a una revista online para que le ponga buena nota no es lo mismo a que el Rubius haciendo un poco el chorra porque él mismo lo admitirá haga ese análisis porque a lo mejor al Rubius gana mucha pasta es muy famoso pero no le da ni un caramelo por hacer eso lo hace él ¿tú de verdad crees que gente como Willy Records Rubius no recibe regalos de compañeros de videojuegos? hoy en día hoy en día ellos ahí no estoy totalmente de acuerdo contigo hoy en día reciben más dinero que cualquiera que el director mismo casi que la revista pero yo no sé si ellos cuando por ejemplo al Rubius se le ocurre la brillante idea de hacer análisis a un juego en un minuto yo no sé si él está recibiendo dinero volvemos a las mismas son análisis humorísticos no son análisis serio a eso me refiero que la gente a ver si me entendéis me refiero a que la gente si lo ve será por hacer un poco el chorra porque le mola le entretiene le hace risa pero no creo yo que para decidir si se tiene que comprar un juego o no le haga caso a ese análisis de un minuto del Rubius a eso me refiero en cambio las yo que sé MediStation o quien sea en cambio esas revistas sí que son o intentan o dicen ser profesionales hacen un pedazo de párrafo que te cagas y luego a lo mejor ese pedazo de texto está basado simplemente o como se dice la palabra o está orientado se basa también no en solo lo que piensa el que lo escribe sino en lo que le viene por detrás ¿sabes? a la saca que eso es lo grave sí ya bueno una persona que se lea un artículo y pierda media hora más leerse el artículo de MediStation lo estará haciendo probablemente para decidir si se compra ese juego o no y no creo que si se ve el vídeo del Rubius de un minuto pues lo haga para lo mismo yo creo que lo hará más para reírse no para decidir si se compra el juego o no bueno pero el Rubius no pero por lo mejor hay gente que sigue a X personas que sí que analizan el juego en sí y más que analizarlo los gameplays ahí sí que puede haber algo de decir pues ahora voy a hacer una serie sobre este videojuego pero de todas maneras creo que a los youtubers por muy grandes que sean no han llegado yo creo que siguen a ellos más la ola de la moda que siguen las compañías a ellos me refiero que no que a ellos ven que si el grande auto 5 lo está jugando absolutamente todo el mundo pues dicen pues lo subo a mi canal no es porque una empresa le esté diciendo claro yo pienso eso también pero bueno que hay otros analistas muchos menores que están bien que si uno ficha a un muchacho que el hombre está haciendo sus vídeos y que el hombre habla bien y que se nota que sabe de lo que está hablando pues lo ve de una manera muy saludable muy bonita muy artesanal de ver a una persona pues analizando jueguecillos pues mira está bien que al fin y al cabo casi lo estamos haciendo nosotros pero bueno sí pero aunque lo hagamos nosotros o quien lo haga no deja de ser una opinión más basada mucho en nuestros gustos y que luego al fin y al cabo el que lo ve o el que lo lee es el que acaba decidiendo o sea que efectivamente efectivamente creo que eso está claro y luego está bueno ya aparte de de todo lo que sirve el youtube que es la página de moda que mucha gente se la quiere cargar antes de tiempo no entiendo por qué porque es maravillosa esa página yo si voy a dar una opinión personal de youtube yo he tratado de estas cosas que dudo mucho que acaben desapareciendo o sea tendría que pasarnos algo muy gordo para que youtube acabe desapareciendo estas cosas vienen para quedarse siempre se habla de que youtube es algo pasajero pero vamos con ese cuento ya muchos años es que ahora está de moda criticar youtube simplemente porque esto es como lo que se va a caer steam porque hay gente que le da rabia que haya gente ganando dinero gracias a youtube oye que youtube es maravilloso que hay que poner cualquier cosa y te sale o sea es como era el emule en su día aunque el emule te metía más mierda en el ordenador que nada pero bueno es que el youtube es no no y lo útil y lo útil que es youtube te lo digo en serio o sea no solo para el mundo de los videojuegos sino para el mundo en general si puedes puedes ver cualquier cosa dentro de youtube ya es y bueno ya perdonad por ya avanzando con lo de youtube por lo que habla escena de lo que estamos haciendo ahora mismo los podcast como los programillas estos de radio que os parecen a vosotros no a mi horrible yo no sigo ninguno pues hombre yo sinceramente el reconozco del podcast es un tema que que no lo tenía muy por la mano hasta hace un año y medio o dos años pero desde que bueno está muy bien porque a mi personalmente no me gusta escuchar la música y esto y cuando me iba a gimnasio me aburría como una ostra y ahora me bajo tres o cuatro podcasts me los meto en el móvil y ahora escuchando podcasts todo el día la verdad para cuando estás en situaciones tipo estás en el metro o cuando estás malo y estás en cama hostia son útiles yo tampoco lo conocía yo fui de gracia el lóbulo que por su idea de hacer el podcast que hizo y ya no conocía yo pero me parece perfecto porque a una manera nosotros que siempre charlamos por las noches sobre nuestras cosillas sobre juegos y tal pues yo lo veo perfecto porque a una manera no así distendida y tal te puede alargar en el tiempo de hablar de lo que te gusta ahora hay que decir que Shazel acaba de explicar el nacimiento de Kofi and Capers sí señor es que con Noruman ahí como capitán diciendo hay que hacer un podcast no Noruman vaya troll vaya troll ay hombre de poca fe pero que tal depende de los podcasts yo he usado algún podcast para irme a la cama a dormir o sea de lo malo que es yo sí algún podcast me he puesto sí este bueno como todo hay podcast buenos hay podcast malos y podcast horribles pero está chulo porque profundiza en lo que son los temas por más o menos porque se alarga el tiempo y entonces yo creo que a ti todos los informativos son ser cuando encuentras un par de podcast interesantes pues la verdad es que son muy entretenidos e incluso pueden llegar a aprender bastante ¿no? sí y volvemos a lo mismo y volvemos a lo mismo hay podcast de videojuegos igual que los hay de casi cualquier cosa hola perdona Noruman no no simplemente decir que para mí yo creo que un podcast más que darte una visión verdadera de lo que es un buen juego o no yo creo que lo que te ayuda es a conocer el juego sobre todo por lo menos a mí siempre me ha ayudado mucho hacerme mi listilla de juegos que no conocía no sé sí son como opiniones más especializadas ahora bien ahora bien y aquí otra vez el momento de crítica de puya si en un podcast hay un tío que te cae como una mierda o sea tú ya no puedes oír ese podcast te borras del podcast es es superior a tu fuerza mira que puede haber en ese podcast 20 tíos puede haber 15 puede haber 10 los que quieras pero si hay uno que te está ya hinchando lo que te hincha porque es que ya nada más oírlo su voz te está dando una cosa por dentro es superior a mi fuerza y eso me ocurre con con un podcast en concreto pero bueno hay otros podcast como de uno hay podcast que son todo el mundo pero pero yo me refiero podcast de que una persona se carga el podcast que también habréis oído de la gente que se carga el podcast de invitados que a lo mejor invitan a alguien y esa la verdad es que sí es peligroso el tema este de podcast porque vamos te he clinchado uno de estos que seas de dueño del micro ya ves como cae a ciertas personas luego sí sí que hay gente que no tiene respeto que en fin claro es que como suele ser gente de diferentes zonas no se puede tirar uno en plancha y a cerrarle la boca con colorformo ¿sabes? pero bueno aunque den ganas mira hay una cosa que no me gusta de los podcast es cuando en los podcast hay mucha gente lo odio sí eso es que es un poco caótico ¿no? sí sí es un caos yo que sé más de cinco o seis personas o sea un podcast que hacen quince personas eso es un caos es que no sabe ni quién está hablando sí sí es muy mareante y muchas veces entrar en peleas tontas en gente que se repite lo que haya dicho otra gente es que es complicado hombre las peleas son bonitas pero bueno el punto este ¿dónde estaba chavales? que yo no me lo he apuntado del tema el podcast sí sí estaba debajo de youtube normal normal es también una especie de prensa ¿no? sí la prensa entre comillas de radio sí sí pero lo de las peleas y todo esto bueno está bien está bien esto es como como es algo más ya de que los videojuegos sí pero ya entra dentro más la personalidad de la gente que habla de los videojuegos y claro ya es que también pasa con los podcast y con algunos analistas que a lo mejor hay un juego que te caga pero a ese tío que te cae como una mierda habla maravillas de ese juego y ya el juego te empieza a caer mal es una cosa jo macho eso es un desastre ¿no os ha pasado a vosotros eso? tanto como un juego que me gustara dejarme de gustar no a mí no pero jo macho cuando a mí me da rabia que una persona se apropie por así decirlo de un juego pero si que no tiene idea pero bueno independiente de eso ya fuera los podcast fuera todo bueno que más medios de prensa ha habido para los videojuegos bueno yo creo que quitando un poquito internet ¿no? siempre ha habido un medio que siempre ha sido el medio el medio clásico audiovisual no yo me refería bueno si a la audiovisual me refería un poco a la televisión ¿no? si es eso que en este caso no es que sea una prensa de lo que sea sino ha sido mala prensa directamente en la televisión si porque recordéis de verdad recordéis algún programa así importante importante y serio ya me da igual que sea en la televisión como en la radio de videojuegos a ver serio quizá no porque esto lo comentábamos fuera del micro antes pues mira yo es una cosa que a cierta edad empecé a echar de menos o sea al que trataran el tema serio como no pero yo que sé a ver porque yo iba creciendo y yo veía que las revistas los programas de televisión y todo esto o sea trataban a videojuegos como cosas de niños oye es un momento que te aburre también los colorines y los días así medio infantiles pues hombre coño he crecido yo creo que es una cosa que también se ha avanzado mucho por suerte en este tema hombre igual es porque hacer un programa de televisión cuesta mucha mucha pasta ¿quién va a invertir mucha mucha pasta en hacer un programa de videojuegos? pero bueno hoy en día los videojuegos mueven mucho mucho dinero a mí lo que me sorprende y te lo digo en serio es que a día de hoy no haya ni un solo programa de videojuegos en la televisión es rarísimo tratado si te soy sincero yo la tele no la toco para nada o sea yo soy un gamer y pues veo lo que hemos hablado de internet en mi casa se pasa semanas pero es que tampoco me voy a dar un motivo para ver la tele o sea si tuviera un programa un programa serio un programa bien tratado un programa bien hecho ¿no lo verías? hombre pues sí pues vamos a las mismas aquí cuenta Salsa Rosa noticias nacionalistas por un tubo pero te digo o sea Formula 1 que si no sé qué pero joder con el dinero con los billetes que se mueven en el mundo de los videojuegos ni un solo programa no te estoy diciendo que tenga que ser en Bright Time ni en la 2 a las 2 de la mañana es que no hay nada es que no hay nada no digo es que de hecho por ejemplo la Formula 1 sí que la sigue mucha gente ahora desde Fernando Alonso pero tampoco tanto como a lo mejor yo que sé hay de gente a nivel español y los videojuegos sí que podrían mover igual o más y no se hace y quería decir antes respecto a los programas de videojuegos que cuando yo tenía 10-12 años por ejemplo aquí en Cataluña si hay algún catalán que nos escucha recordará el programa Video Shock que estaba muy bien y aunque no fuera muy profesional o yo que sé pero no era un programa era una sección que había dentro del Club Super 3 bueno pero pero me refiero que aunque yo entiendo que en aquella época no fuera tan serio no se le dedicara tanto a esa sección a ese mini programa pero pero yo recuerdo que amigos míos queríamos juegos incluso amigos míos se compraron juegos gracias a ver las imágenes en ese mini programa o en esa sección de Club Super 3 entonces antes era normal que existieran esos esos programas y entiendo que duraran poco o lo que fuese pero tienes razón Galeria en lo que dices en el que es raro sí que hay algún programa de videojuegos porque yo ahora lo he visto actualmente que sí que lo hay lo que pasa que a lo mejor lo echan yo que sé cuando están las tías de las tetillas ahí a las 5 de la mañana yo que sé te lo echan ahora rara sí que lo he visto pero es raro que no lo saquen en una hora más para los chavales no sé es que ahora mismo yo no recuerdo ninguno en ninguna cadena yo he pillado algunos porádicamente por ahí pero bueno no no actualmente me suena a uno que ni me sé el nombre que es en la 2 los fines de semana muy poco tiempo y te hablan así muy por encima de los juegos que han salido pero vamos que desde hace años no hay nada en la tele sobre videojuegos yo creo que es porque pensarán bueno que es raro porque en youtube los canales que más éxitos tienen son precisamente los que se dedican a videojuegos yo creo que pensarán los de los canales bueno es que los jóvenes hoy en día se rigen por internet y en vez de ver la tele es como un círculo vicioso están en internet porque son así usuarios de videojuegos no ven tanto la tele y por eso no se atreven a poner los jóvenes yo tengo 34 años que vosotros rodáis y bueno menos menos más si rodáis casi los 30 es que no somos tan jóvenes como para tratar pero es que los de las cadenas de televisión ¿cuántos años pueden tener? 60 o sea son unos cagones y ven los videojuegos pues como una cosa extraña que no controlan y ya no sé yo la filosofía de los canales porque los videojuegos son hombre tienen un componente no violento pero tienen un componente de cierta que puede haber tirilla con lo que es la filosofía de la cadena si sale mucha sangre si sale algún yo que sé ya sabéis pues joder es que hay programas de cine hay programas de música y es que la industria de los videojuegos se está moviendo más dinero que los dos juntos pues a ver hay una cosa de los dos juntos es decir que los videojuegos la industria de los videojuegos mueve más dinero que el cine y la música juntos y desde hace ya un par de años de eso mírate los datos si quieres luego que la gente lo investigue pero y luego independiente ya de los programas que me acuerdo yo de aquellos de las dos de bit a bit de los concursos que eran para niños pequeños así de no sé a los niños los vestían que hacían pruebas y luego ¿cuál era aquel programa? que regalaban consolas de SEGA sí 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 ya no me acuerdo sé que hace muchos años pero eso estaba bit a bit que era más bien de ordenadores y luego estaba el DOF6 que lo había dicho antes off the record marcy DOF6 en el canal C2 puntos del canal satélite digital cuando el canal satélite digital tenía mucho dinero y hacían las cosas bastante bien pero que en ese en ese canal había varios programas de videojuegos estaba DOF6 estaba Cibernet estaba había varios era todo sobre claro sobre lo que es la escena de la informática pero hoy en día no hay ninguno y ya independientemente de eso que esto ya sí que va a causar que creo que Norumán y todos vosotros se hay aquí ya la prensa no ya la prensa de los programas que ha habido de los videojuegos sino como en la televisión se han vendido los videojuegos la visión que ha tenido toda la vida la televisión de los videojuegos ¿qué opináis? ¿han ayudado la televisión en los videojuegos? ¿qué opináis? le ha puesto la pierna encima para que no levante cabeza hostia es que se ha tratado mal y siempre que se ha tratado para cosas malas por desgracia sí es que yo creo que no tienen ni idea prácticamente no hay nadie que tenga mucha idea por lo menos hasta hace dos días porque la prueba yo creo que está en que en el telediario han salido tres juegos famosos me acuerdo que mira me acuerdo un ejemplo bastante claro en la época de Playstation sagas con unos gráficos increíbles con una calidad narrativa de algunos juegos increíble y no sacarlo nunca y luego a lo mejor te salía Lara Croft una parte que estaba siendo un boom porque era la heroína por los tetorros que tenía todo el rollo como era un boom a nivel mundial te sacaban en el telediario que había salido ese juego y a lo mejor yo me quedaba me quedaba alucinando porque decía mira que habrá juegos que a nivel artístico que sean mucho más un pelotazo pero la pechuga de pollo vende mucho como Lara Croft es a nivel mundial super conocida y los del telediario no tienen ni putísima idea pues sacan eso que la pechuga la pechuga de pollo vende mucho eso es así pero es que eso es así y ha pasado ya llevan ya unos 10 años 10 años atrás o 15 que han hecho eso con 2 o 3 juegos los típicos juegos yo que sé me acuerdo que salió mira que habrá juegos buenos y no estoy diciendo que este sea malo pero salió en el telediario el Dante's Inferno yo lo tengo es un juego que está bien pero no me jodas tío me sacan el Dante Inferno porque hablaba de la Biblia no sé qué historia no sé a qué viene de cuento cuando hay mil juegos como los Good of War que son mejores y no es que no entiendo mucho no entiendo pero bueno te voy a decir una cosa a lo menos en las noticias se ponen un poquito las pilas ahora ya te anuncian cuando sale un juego muy famoso las colas que vende millones de copias las que antes eran invisibles un videojuego solo salía cuando alguien mataba a alguien si antes los videojuegos era brujería era sinónimo de brujería a vosotros todo o o vendrá a la cabeza la imagen de Matías Prats en Antena 3 diciendo un estudio realizado en este país dicen que los videojuegos son violentos y tal y igual o sea Antena 3 y bueno hay otros canales la desinformación la manera de tratar los videojuegos como se la ha tratado ya no porque ya lo jugaba absolutamente todo el mundo pero antes es que eran unos analfabetos no tienen ni punitiva idea como dicen Norman de lo que estaban hablando pero ya has dado la clave la palabra esa era videojuegos eran totalmente analfabetos ahora ya no se atreven porque ya hay mucha gente joven que los está estudiando y yo que sé no, porque la industria ya mueve muchísimo dinero ya es una industria muy poderosa como no, cuidado con meterme con estos que las televisiones también viven de los anuncios de videojuegos y ahora llegan navidades que anuncios se ha llegado por la tele ahora no se atreve Call of Duty Ghost Battlefield 4 que si llega a Playstation llegará la nueva Xbox ahora no se atreven que sale con Jima y te mete un cubatazo en la cabeza métete tú con los videojuegos exactamente y que encima ya a Miyamoto le han dado el premio príncipe de Asturias que ya ves que idea tendrían todos los que habían en esa sala de videojuegos pero mira al menos me alegro me alegro mucho mira pues yo creo que Miyamoto no será el único malo que tiene donde trabaja pero lo puede poner en su currículum que ganó un premio de Asturias un príncipe de Asturias seguro que cuando muera se lo pondrán saldrán el reportaje en la primera y Super Mario Bros tiene una calle en Zaragoza si no me equivoco si pero bueno si ya la gente lo trata bien pero lo que era la televisión por ejemplo yo que me imagino en los noticiarios haciendo las noticias diciendo a ver que ponemos de entradilla que ponemos de ahí no toda la oficina ahí un lío y diciendo vale en los sucesos ponemos esto en esto en esto en otro vamos noticias morbida noticias morbida videojuegos videojuegos hay que meter videojuegos y los más famosos son los del asesino de la katana eso fue muy bestia con los del Final Fantasy 8 bueno pero lo del Final Fantasy 8 fue tan fácil como que entró alguien en la habitación del chaval vi un póster de Final Fantasy y que se le parecía y que se le parecía peinado y ya está algún psicólogo de estos geniales son muy fuertes son muy fuertes los futuros periodistas seguro que eso en las carreras se estudia es muy triste es muy triste los periodistas que hay hoy en día la libertad de expresión está muy mal y eso pasó con los juegos de rol que a mí me gustan mucho también los juegos de rol no los del típico máster sino los juegos de rol de tablero también y bueno los del máster también pero que pasó lo mismo no es el caso ahora mismo pero que pasó lo mismo o sea que que no es que sea algo que sea casualidad que son reincidentes esta gente que vienen todos de la misma escuela y cagándole a ver cuál es la más gorda que hacen y joder son periodistas que se deberían de basar en unos hechos unos fundamentos claro pero nosotros más o menos podríamos decir que sabemos de videojuegos más o menos de lo que más sabemos más o menos la gente que no oye pues le interesa mucho los videojuegos y más o menos sabe de lo que estamos hablando claro si en un noticiario tú tratas una noticia como la del Final Fantasy VIII la del asesino de la katana que no tiene absolutamente nada que ver que se destrozó al juego y a la industria de los videojuegos en aquel entonces de una manera totalmente gratuita si se trata si esa noticia que te hace decir a ti que las demás noticias no están hechas con la misma verosimilitud verosimilidad no no pero si si eso bueno es que yo creo que lo tenemos bastante claro aquí ya lo que son las noticias o sea pero bueno mira esto se podría enlazar con lo que he dicho antes puedes ver de aquí de allá y tú sacar tus propias conclusiones es lo mismo ay ay bueno ya la prensa esta de la televisión maravilloso pasamos al siguiente tema vamos bueno el siguiente tema que también hay actualmente pero sobre todo pues uno cuando piensa en ella piensa en el pasado que son las revistas las revistas que ha habido las revistas que ha leído la gente a lo largo de los tiempos sobre videojuegos prensa de los es que hubo una época en la que tener una conexión en casa no te voy a decir que era un privilegio pero casi casi y que yo hace mucho mucho tiempo nos dejábamos gran parte de la paga en comprar revistas de videojuegos no sé vosotros sí algunas sí yo era de las que me compraba dos o tres mínimo yo aquí no le tengo que mentir a la gente tampoco me he comprado tantas pero sí que sí que algunas o sea y ver muchísimas ver muchísimas de amigos y entre todo no las sigamos cambiando a veces también aunque fuera antigua pero me he comprado muchas y muy variadas porque me he comprado bueno superjuegos joven consolas desde el número 6 hasta el 140 y pico que lo dejé no sé revistas más raras como el bandir o alguna de estas pero yo creo que la cantidad de revistas que ha habido en la época de la época dorada yo creo que un día alguien se podría atrever a hacer un libro de esto la época dorada de la presa escrita de los videojuegos que quedaría por libro mira que iba a saltar ahí al kiosco y mira que había revistas de videojuegos había un mogollón y bueno no era humanidad decir tú algo antes perdona o no no me va a decir que la más famosa quizá aquí no la que todos recordarán más es la joven consola efectivamente la joven consola siempre la más vendía ahora y casi siempre una institución exactamente joven consola la que se dedicaba más o menos a todos los videojuegos eran joven consola superjuego y no me suena más de ordenadores micromanía anteriormente micromanía microhobby luego ya de videoconsola en concreto pues de playstation playmania de la revista oficial exactamente nintendo acción luego de sega veo que ya también todo sega megaforce megasega tú has dicho lo adding edge me parece que también ¿verdad? es que no sé si yo creo tú al final versión española yo me acuerdo que me la compraba y me compraba la versión inglesa porque iba a barcelona a una tienda en concreta a comprármela o sea siempre que pasaba por barcelona me la llevaba bueno pues una gran variedad pero bueno sobre todo se dedicaban a dos la joven consola y la superjuego y cuántas revistas que yo que sé que salieron y duraron tres números que también habrá a patada si si eso fue durante el boom de los 32 no me acuerdo de una revista high tech duró cuatro números pero creeme tengo conservo todavía el primer número me acuerdo que el titular era los hijos del risk no la tengo ahí guardada como no empaño yo creo que es una de las mejores revistas que he leído de videojuegos buenísima ese primer número por cierto Marcy yo sé que te pidió algo más pequeño pero tú no no comprabas revistas yo es que como bien dices yo soy algo joven más que vosotros y solo me compraba revistas de las que me importaba el juego quiero decir en el boom en el boom de Pokémon me compraba todas las revistas en las que salían los Pokémon pues que si los trucos las guías que si los secretos y digo de Pokémon como digo de Zelda de Mario en fin simplemente no me compraba Nintendo Nintendo Acción o cualquier revista por ser una revista un nombre o sea no me compraba los números seguidos me compraba solo los las revistas que me interesaban sin más tampoco he sido mucho de revistas o has sido el malito de nosotros niños vaya general si tuviera que hacer un cálculo que me dejan revistas bueno y aparte para pillar le iba a decir que aparte para pillar cabreos porque pillas unos cabreos con las revistas pero pero grandes cuando leías las puntuaciones a veces pasabas del artículo que era el último que te leías y te ibas directamente a la famosa puntuación y dices un 98 a este es imposible te pillas unos cabreos mi cabreo mítico fue cuando no se atrevieron hobby consola voy a decir el nombre no se atrevió a puntuar a Super Mario 64 aquello fue una cursilada si se supone que era como un 100 pero dijeron no es que las obras maestras no pueden ser y a Metal Gear Solid que le pusieron 99 o 98 creo que le pusieron 98 o sea que ya se fue ya vamos o sea no puntuas a uno porque dices que las obras de arte y Metal Gear Solid y le pusieron 98 y te gastas un pancho la madre que me parió ya que me te quemando bueno yo no voy a hacer publicidad de mi canal pero estoy ya preparando cosas para hablar bien de hobby consola y de todo esto pero bueno que es eso que estas revistas solían tener las siguientes cosas te ponían el índice las noticias las noticias te ponían las previeps que eran los juegos que iban a salir el mes que viene novedades que son los análisis luego venían pues los más vendidos y los favoritos de los redactores ¿vale? luego venían los trucos de los juegos las cartas en plan preguntas a la revista en plan ¿saldrá este juego para tal y de cual? y poco más luego ya pues secciones ya propias de cada revista que si hablando de manga que si hablando de móviles que si hablando de ordenadores o de lo que sea pero más o menos esa es la estructura de una revista de videojuegos de toda la vida vamos a hacer una cosa vamos a como ha pasado ya más de una hora vamos a hacer el momento de publicidad para que la gente que no sepa que Sassel tiene un canal en Youtube buscar Sasselandia no, no que bueno no, no que estéis a tiempo ya quedan pocos estéis a tiempo de ser todavía de los primeros mil suscriptores de Sassel no, pero no pero que ya ya voy anunciando que voy a hacer video poniendo bien fina a la Joy Consola y a toda esta gente porque y había portada y había cosas que te quedaba flipando o sea portada al Carmageddon en la Play 1 uff de verdad me acuerdo de aquella portada del calvo aquel gritando así en rage exactamente con la boca abierta que había unos jugagazos de SMS salían y ponían en portada el Carmageddon y luego al siguiente mes le daban un 69 que para la Joy Consola lo mismo que la mayor mierda atrofía que se puede imaginar uno entonces para que lo pone en la portada para vender más revistas pero si no tiene calidad suficiente el juego en fin yo que sé te hierve mucho la sangre ya con el paso del tiempo más con el paso del tiempo más porque te das cuenta de que hay joder macho hay algunas cosas que te quedas flipando a vosotros no nos ha pasado eso bueno pues yo la verdad es que sí ya ya lo he dicho antes que es que hay algunas que que son alucinantes algunas puntuaciones no sé a mí después dicen que no había ventaja yo era del en aquellos tiempos estoy hablando de la EGB las clases se dividían en que si tenía Super Nintendo Mega Drive siempre los de Mega Drive estábamos cabreados porque siempre al mismo juego se le daba un punto más en Super Nintendo que Mega Drive cosas que a veces era totalmente inentendible siempre decíamos que mi consola era Nintendo Acción 2 pero yo Galerian yo no quiero ser quisquilloso pero si del 70 al 71 hay una gran diferencia bueno yo no digo nada pero por eso mismo por eso mismo que diferencia de un yo que sé de un 85 en un 86 pero siempre puntuado en un poquito más alto siempre al juego de Super Nintendo dices tú pero ¿por qué? si había cosas bueno había cosas que no se entendían por ningún lado luego solían dividir las cosas en gráficos sonido jugabilidad y diversión esto es un tema que podemos hablar los conceptos de puntuación si luego venía el total pero vamos a ver si que ya en la diversión me estás diciendo el total ¿por qué a un juego le dan un 90 y pico en diversión y luego le bajas el total a un 80 y pico simplemente porque a lo mejor los gráficos no son del todo buenos y tal y igual ¿qué me estás contando? si un videojuego más importante como es lógico coño que sea divertido entonces es que ya ahí cojean completamente pero bueno bueno vuestra revista favorita ¿cuál era? bueno la mía era Nintendo Acción que no quiero decir que sea Nintendo por favor no se me colgue el cartel pero sí cuando le he creído mi infancia ha sido rodeada de Nintendo pues de Zelda de Mario de Pokémon sobre todo de Pokémon a qué maravillosa infancia así que nada proseguid vosotros yo es que ni las leía prácticamente en aquella edad mirabas pequeño yo me hartaba de ver los dibujos las imágenes pero casi ni leía nada la verdad y y casi siempre tenía Hobby Consolas o sea y me gustaban mucho de Hobby Consolas los dibujitos salía antes como un tío que yo no sé si sería el redactor o quién coño sería en aquella época que que se iba transformando era como una especie de mortadelo y cuando salía un Mortal Kombat pues salía disfrazado como si fuera de Scorpion pero tú sabías que era ese tío cosas así habían unos dibujos que siempre me había siempre me parecían muy muy graciosos recuerdo eso de las Hobby Consolas tenía un carisma antes aparte de que analizaran mejor o peor que yo en aquella época me la repinflaba pero bueno pero tenía esa tenía yo creo mucho carisma y ahora ese carisma creo que lo perdió hace ya mucho tiempo Galerian o yo bueno yo ya te dejo cerrar a ti yo de la que más o más cariño porque estas cosas me acabo la que recuerdo era que era una revista muy desconocida era Loadin que ella me iba a anunciar como revista independiente de de Playstation no estoy leyendo ahora mismo de Playstation y videoconsolas con CD fue una revista que salió en el boom de la de 32 bits que no duró mucho duraba unos 15 números más un unos cuantos especiales pero era una revista que realmente trataba de videojuegos que en una revista tipo Hobby Consolas no trataban la verdad la verdad es que la recuerdo mucho porque las conservo todas el CD que traía también las conservo todas y luego al poco tiempo de que murió esta revista pues salió la misma revista con otro nombre que duró todavía menos que era GameType que duraría unos 8 números hasta que desapareció del todo yo creo que en algún Retro Madrid o en algún festival se ha hablado de esta revista la verdad es que la recuerdo como una gran revista era realmente entretenida y hablaba de cosas que digo que en una era superjuegos de una Hobby Consolas nunca se trataban bueno está bien yo no las conozco esas no las compré nunca para que te voy a engañar pero bueno que si están bien pues mira es que muchas veces ocurre eso es que la revista esta pequeñita que se hacen con mucho amor y mucho mismo pues desaparecen rápido si no aparte era gente que entendía de videojuegos y yo creo que nada más leerlo se veía rápido hombre yo yo recuerdo la micromanía hace mucho tiempo la verdad es que esa revista era absolutamente genial ya hoy en día se parece mucho a la Hobby Consola la Hobby Consola es mira que yo me he comprado desde el número yo que sé yo tendré como unos 200 números de Hobby Consola 200 la dejé de comprar ya porque joder ya por vergüenza pero pero bueno si la compraba cada mes he de decirlo y ya sabéis publicidad por un tubo ahí joder si no había maletina yo no sé lo que habría pero vamos era increíble luego el mensaje ese no voy a decir la palabra porque es malsonante pero para los adolescentes con búsqueda de sexualidad la verdad es que el bombo que siempre se le ha dado en Hobby Consola a Lara Cross a las modelos de Lara Cross pero bueno perdona la revista favorita Todo Sega me gustaba mucho Todo Sega que me compré todos los números y hasta que desapareció en el número 32 me parece con la portada del Maui Malar y esa revista me molaba mucho pero bueno luego Mega Force Mega Sega estaban también muy bien y la Super Juegos si hubiese sabido pues me hubiese comprado esa en vez de la Hobby Consola y hasta que algo más que completar todo esto bueno no sé hombre yo yo quería perdona Marcia habla un poco encima te voy a cortar simplemente recalcar una revista que no era revista que era una bueno si era una revista porque se vendía como revista que se llamaba Play Mania creo Play 2 Play 2 Mania que era simplemente una revista de guías de PS2 esa revista también está bastante chula porque te salían los mapas los secretos y estaba muy bien siempre venían con guías si yo tengo alguna tengo alguna de esas bueno ya no la conservo pero la tenía estaba bien una pregunta si ahora ya que os lo hago al comentario de Marcia ¿creéis que tenían más valor las revistas monoconsolas que las multiconsolas? para mi no básicamente a mi que me gustan o sea ¿qué preferíais? yo prefería yo prefería una que abarcaba todos los sistemas porque me pasa ahora yo no soy ahora ni de una compañía ni de otra me gusta mucho la política de Sony pero eso no significa que sea de Sony o sea que yo por eso ahí lo tengo claro a mi la de la perdona pero sigue no 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 y solamente quería apuntar que supongo que eso tiene bastante que ver con el hecho de que yo me encantaba en los 16 bits y nunca pude llegar a tener en su época una Mega Drive o una Super Nintendo por lo tanto cuando me compraba una consola pues tanto me daba ¿sabes? o sea lo que quería ver era ahí juegos de todos los sistemas a saco ya está era eso a mi me gustaban los que iban con Sega pero me compraba la videoconsola la revista dedicada a Sega pero también te daba como un especial placer pues ver las revistas que trataban todos los sistemas ver que un juego de Sega pues había recibido una muy buena nota son tonterías de niños pero te hacía ilusión que por así decirlo prensa más grande o más que trataba a todos los géneros pues puntuase bien a los juegos de Sega ¿y qué iba a decir antes de lo de Marcin Oruma? ¿Iba a decir tú algo? bueno simplemente como recomendación final o no sé siempre me gusta dar un poco una recomendación final a mí y es que la gente se mire mucho yo el consejo que les doy es que se miren mucho blogs de estos así pequeños blogs de gente que analiza juegos porque yo me he dado cuenta o por lo menos a mí me parece que son mucho más reales las notas que les ponen a los juegos que no en las que no a veces en las en las revistas grandes creo que creo que hay gente que está más tiene más los pies sobre la tierra y es más justa con todos los juegos y que porque le ponga por ejemplo un Metal Gear 4 vale un 8 y medio 8,75, 9 no significa que esté diciendo que un Metal Gear 4 sea malo lo que no puede ser es que se le diga en algunas revistas como vi yo que era el juego perfecto para mí el Metal Gear 4 es un ultrajuegazo amo la saga Metal Gear pero para mí no es perfecto ni mucho menos y voy a poner el ejemplo que siempre me viene a la cabeza de cuando el Solid Snake arrastra a un tío que lo arrastra como la mierda o sea mi hermana de 10 años arrastra a un tío más rápido de lo que lo hace ese señor entonces para mí son tonterías que tiene el juego y hay más que el juego es un grandísimo juego pero para mí tiene cosas que no es de un juego perfecto y en cambio he visto análisis en blogs de gente que no es conocida para nada pero que le pone la nota que yo para mí a mi parecer es más justa que a lo mejor es de un excelente bajo no un sobresaliente alto bueno es el consejo final algún consejo vosotros tenéis no hombre yo simplemente por decir una cosa es que bueno que cada uno tiene un criterio y que se fíe del suyo al fin y al cabo es tan fácil como eso si no sé si bueno señores no sé Marci está muy callado hoy Marci no sé si es que este podcast de revistas me pilló muy muy un poco pequeño creo que hasta diga a ver si está consultando una revista del Dota el tío no la estoy editando de hecho una revista del Dota por favor no creo que salga adelante pero en digital no te digo yo a ti que no tuviera su encanto no no hemos conseguido embarronar a Marci si si tú no tienes nada que añadir no tengo nada que añadir señores señoría no tengo nada más que añadir pues bueno chicos entonces diremos que oye no está Marciano no puede desbloquear lo otro o sea que bueno lo tendré que hacer yo los señores lo otro desbloqueado enhorabuena a la gente enhorabuena habíamos hecho un programa cortito una hora llevamos a una hora 20 una hora 20 ah bueno pues mira no doleran las orejas mucho los que escuchan esto desde los auriculares está bien hemos cortado bien lo hemos portado bien si ya tocaba uno cortito también nos entregamos más con una persiana y bueno chicos que ha sido un placer que espero que os haya gustado que esperamos vuestros comentarios a ver que opináis si nos hemos dejado alguna revista o nos hemos dejado alguna a ver una última cosa perdona que te interrumpa Valeria te he interrumpido perdóname interrumpe interrumpe es que lo sé que lo van a poner todo el mundo en los comentarios el programa de radio Game 40 que me acabo de acordar que cada noche pues en el Game 40 repasaban pues lo que son los videojuegos ponían música hablaban ahí había un debate estaba muy chulo el Game 40 me acabo de acordar que luego la gente iba a decir el Game 40 Game 40 que estaba mucho tampoco me he acordado no es que lo escuchara mucho pero no me he acordado tampoco de Game 40 bueno pues ya bueno señores que ha sido un placer que dentro de 15 días y no pasa nada nos vemos todos aquí y que nada que en el próximo programa nos escuchamos hasta luego hasta luego adiós y mantena 3 luego te pasa el maletín Galerian venga va los jamones ya van para allá lo sepa ir